Hola, hola amigos, buenas tardes, ya en el aire. Este programa es el mismo golpe sol, sol 106.5, 92.1 para toda la región del Chibao. El mismo golpe 8, 8.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samanay. El mismo golpe en 106.7, frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Iniciamos el mismo golpe, vamos a alegrar la tarde dominicana. De radio y televisión, el hombre más divertido, de radio y televisión. Escuchando el mismo golpe, lo vacilan a montón, escuchando el mismo golpe, lo vacilan a montón. Las mujeres quieren cusar, las mujeres quieren bailar, las mujeres quieren cusar, las mujeres. Ha llegado la Navidad, las mujeres quieren bailar, las mujeres quieren cusar, las mujeres. Es el toro de la tarde, cochizando el matatán, es el toro de la tarde, cochizando el matatán. Eso va de toro a toro, gozando con toro, van Eso va de toro a toro, gozando con los toros, van El hombre divertido, ochi y santo Que venga la mujer, que venga la mujer Quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero en esta parte del programa Señores, a propósito Yo quiero oír historias, quiero oír anécdotas Quiero que la gente me hable, me llame y me diga Porque hay como unos clásicos en las fiestas de navidad Y en todas las fiestas de navidad, bien sea privada, bien sea De la empresa pública Y si ha ocurrido algo en estos días Gracioso, de cualquier orden así Que le dé un tono simpático que me llame y me lo digan En los clásicos de navidad son clásicos, 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 clásicos de navidad Si cosas que ocurren en las fiestas Siempre ocurre algo Siempre aparece uno de los empleados que se pasa de trago Y se coge la confianza con el jefe Que él nunca le había hablado Por ese día, él se dio su jumito Y se dio el caso de un amigo mío que le dijo eso ¿Cómo va a ser? Sí, se le paraba al lado al jefe Nunca le había hablado Un señor que era muy circunspecto Sí, sí, sí Él se le paraba al lado ¿Al jefe? Al jefe Y le subió la barriga Está gordo, fulano No, no Yo le conté de uno que calidró la silla de ruedas de la mamá del dueño Le calidró la silla de ruedas Ella bailaba, la señora era bailadora Talió una situación de no poder bailar La señora no perdió el swing Y hombrió en la silla de ruedas Ah, oh Hombrió Ajá Dijo, usted era muy alegre Usted no puede estar ahí tirada Y la calibró Oh, ya no Tú sabes que en la fiesta de la fiesta de la vida, por ejemplo Uno ve muchas cosas al abro de la comida Oh, al abro de la comida se ven cosas A la hora de la comida se ven cosas Porque tú ves cosas y tú dices Me pago dos días que él está comiendo Jochi, ¿tú sabes qué otras cosas son? Pero cuando se ven cosas en la comida es que se ven cosas No solamente por la cantidad, sino hasta por las ligas ¿Eh? Ah, sí Las combinaciones Sí, sí, sí Mono con ensaladas rusas Sí, no, no Ahí era que yo quería llegar a las combinaciones Yo vi un plato con turrón Turrón y pastelón de berenjena Turrón Yo que le entro a todos No va a turrón junto Porque ahí pusieron unos plásticos chiquitos Turrón duro y turrón blando al lado del pastelón de berenjena Con turrón Con turrón Turrón con moro y ensalada rusas Ahí al lado Viva brilloso De una grasa Jochi, gente que se devuelve ¿Dónde estaba eso? Con el plato lleno ¿Dónde estaba eso? De aquel lado Tú sabes que a Jochi los buffets ponen dos estaciones iguales Sí, claro Lo mismo Sí, sí Dos estaciones iguales Ay, mi madre Panecillos Palitos Sí Ensalada Arroz Carne Igual Carne Pasteles Y eso aderezo Del otro lado, al contrario Aderezo Para que no se cruce la fila Aderezo Carne Carne Arroz Sí Sí Ahí está el molote Sí Ahí te queda Por esto es lo mismo Pero se diga como quiera Porque ya usted se echó Entonces tú es que tienen Abajo tienen Pan Palito Ensalada Arroz Carne Carne Pastelón Del otro lado Empieza por arriba Entonces tienen Al revés Carne Carne Pastelón Yo tenía un compañero Que era clásico Dándole roma A lo que sirve en la comida ¿Por qué? Porque él iba happy Bebe Tú estás bebiendo Toma, bebe Bebe Y tenía que pegarse Obligado Dios, Dios Y el de la carne Bebe, bebe Yo no sé por qué Pero tengo la ligera Sensación Que por aquí Cerca de la emisora Ahora mismo Hay alguna empresa Que hizo una fiesta en Navidad Te lo digo Porque yo venía por la tiradente Y yo vi por lo menos Dos o tres grupos De personas Ah, yo lo vi también ¿Verdad? Con cerveza en mano Con cerveza Y como que salieron todos juntos Como que salieron todos juntos O sea, por ahí, sí Tú sabes que el otro Coriajoche Es el sitio favorito De hacer hasta el party De los parties Oye, y eso es lindo Cuando llegan A abrir un negocio Ya caliente Ya O sea, ustedes abren A qué hora Seis de la tarde Los sábados y los domingos Por ejemplo Ya llega un grupo Que están en la puerta Esperando Se acabó la cíncola Y fiesta Vamos de correr Y están afuera Entonces, es duro Cuando tú arrancas Ya dao Sí Yo estaba bebiendo Tal cosa allí No, pero aquí no tenemos eso No tenemos tragos de colores Oye, llegan con su pote Cada uno Ya Y de frente a temáticas Oye, son un problema Tú te das cuenta Cuando son temáticas Que llegan todos de vaquero No Entonces yo Y tú esto vaquero ¿Y qué departamento es? Y yo vi A usted va a llegar Uno de los superhéroes La mujer maravilla Se dio un humo ¿Dónde fue eso? ¿El domingo? ¿El domingo? No, fue un viernes Ah, porque no había uno de superhéroes En un lugar Se dio un amor maravilloso Entonces la gente decía Batman le decía Y el lío es Que no se hagan de ojo El avión invisible Para el caballero Dios, Dios, Dios Increíble Dios mío Increíble Mira, dime Bonitas son cuando se hacen en piscina ¿Cómo en piscina? Sí Porque hay fiestas Que es que llevan A toda la empresa Exactamente A un sitio con piscina Entonces los muchachos Comienzan a mirar a uno Sí Y empiezan a beber Adentro de la piscina Ay, mi madre Tú sabes, Jochi Yo voy a una farmacia Cerca de mi casa Casi día Interdiario Para el agua Alcalinizada Ahí yo la compro ahí Sí, correcto Agua alcalina La compro ahí Y voy interdiario El after body De su farmacia Fue en el otro correa Ahí es que tú dices Los uniformes Hay que quemarlos Tú te pasas un año entero Viendo a una compañera Con el uniforme Usted da cuenta De lo que hay abajo Sí, porque las farmacias Son como una Como una batica Ah, como laboratorio Tipo laboratorio Sí, sí, sí Sí, compañía Que usan trajes astres Jacket Con blusa y falda Entonces de repente Tú vas a ver El jean Bien Blusa pegada O uno legging Escote Ajá Uno legging Sí Es duro Sorprenden Ay, sí Dios mío Increíble ¡Aló, buenas! Se cayó Buenas Buenas ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Sí Buenas tardes Dígame, señor Buenas tardes Nosotros hicimos Hace como En otra empresa Yo trabajaba Hace como cuatro años Una fiesta En San Cristóbal En un club Que se llama La Orquidia ¿Cómo se llama? La Orquidia Hay mucho Orquidia Bien bonito el club Pero ellos pusieron Unos arreglos De Orquidia En cada mesa Habían 32 mesas La 32 Orquidia Se la llevó Todo el mundo Después mandaron La factura A la empresa Para que se la paguen ¿Cómo va a ser? A mil pesos O sea Ahora ya entiendo Hay decoración Que es alquilada ¡Oh! ¡Ay, mi madre! Dios mío Es un error ¿Hay una qué? Hay decoración Que es alquilada 32 mil pesos La factura Nada más De la matiga De la matiga Pero ese me dijo Que no La pidieron ellos ¿De dónde me hablas? De Santiago Santiago Es Santiago La discusión Por los centros de mesa Joche Buena ¿Cómo es la discusión Por los centros de mesa? Somos 8 personas Es un centro de mesa Entonces ella primero dice El centro es mío No, pero ¿Cómo va a ser? Ay, Joche Y tú ves la gente Borracho Con un bote Un vaso Y su centro agarrado Como que Como que vende Como que vende Queso blanco Con su centro Dios mío Yo y toda gente agarrado Y pa' onda No te lleve el centro Que yo le vas a ofrecer A fulana el centro No Por centro de mesa Pelea Anda pa' el cara Dios mío Buenas La Joche está Dime de ti Todo bien Todo bien Muchas gracias hermano Venga En la fiesta pasa muchas cosas En la fiesta de mi empresa Hicieron una Y los tígeres se pasan Como le dan romo Cerveza Y todo dado Ellos comienzan a ligar Sí Y hubo uno Que parece que Como que no comió Vino de trabajar O sea Trabajan en ruta En la calle Parece que vino De trabajar Su dado Le cambió el poloche Y comenzó a darle Y romo Y cerveza Y hasta sidra ligó Cuando yo lo veo Que son las centros de la noche Lo veo yo ya En la seguridad Que los tígeres Muchachos ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? Las once de la noche Ajá Y lo veo Que hay una reunión Y está el seguridad parado Revisando Y el tipo está Con la cabeza boca abajo Vomitando Ajá Y le preguntan ¿Dónde tú vives? Dice en las américa ¿Y cómo se llama tu esposa? Las américa No ¿Y cuál es tu número? Las américa Lo último Lo último Que yo me di cuenta El otro día Que no lo amaneció Una empresa No lo dejan Ahí para la casa Dios mío Increíble ¿Cómo se llama? En las américa ¿Y su esposa cómo se llama? En las américa ¿Y dónde tú vives? En las américa Dios mío ¡Aló! Buenas 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 Dime de ti Señores Son estos clásicos De las fiestas De la mitad Por aquí De San Francisco De Macorís San Francisco De Macorís Así mismo Mira San Francisco Lo de nosotros Pasó reciente Nosotros estábamos En una institución De discapacitados Visuales Pero entonces Hubo uno Que ya llegó Pasado de alcohol Entonces A él le cogió Con bendecía A todos Y que Dios le bendiga A fulan Oye Pero muerto De un mundo Y que Dios le bendiga A fulanito A fulanito Que Dios le bendiga Tu espíritu De ti y yo Yo Ya se puede Mira ¿Y qué espíritu Lo bendecía? Me siento bendecido Siempre es bueno Una bendecida Aló Aló Profesor Diga Mire Tengo una anécdota Cuando yo vivía Ayer Santo Domingo ¿De dónde me habla? Del Bronx Nueva York Dime Bronx En una anécdota Yo trabajaba Allá En Santo Domingo El jefe De Navidad Nos llevó A un grupo De Tigres A un resort ¿Qué pasó? En pleno resort Ajá El jefe se fue Y nos dejó De la vergüenza Que le dio Porque empezamos Una bola americana Y hacerle De sol Dios 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 ¿Quién es eso? ¿Tú sabes una temática Que se está haciendo mucho? ¿Cuál es? ¿Qué la hicimos nosotros? Los equipos de pelota Equipos de pelota Esa no falla todos los años Me dice Carlos Alguien llegué Llegó un señor Un caca rabia Ajá Y llegó a su fiesta Con una gorra Y bolacha De los caimanes del sur ¿Cómo? ¡Qué día! Licenciado Yo no sigo la pelota Desde que se fue Ese equipo Yo era de los caimanes Ok ¿Sé le metió José la luz? ¿Tú José la luz? No que los caimanes ¿Por qué los quitaron? ¡Halo, güey! ¡Halo! ¡Sí! Mira, siempre aparece uno Que se cree El mal bailarín ¿El mal bailarín? Sí Y mala la esposa Del jefe ¡Ay! ¡Ah! Es verdad Que se haga la esposa Del jefe ¡Ay, es duro! ¡Ay, es duro! ¡Halo, buena! ¡Buena, buena, bolacha! ¡Dime! Oye, ¿no pasó el sábado? ¿Cómo es? El sábado pasó ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Sabes qué? Allá uno lo dejó El menerado ¿Cómo es? Allá uno lo dejó El menerado Un menerado Y había un Ahora se dio el nombre Porque Un fundido Ok, ok Déjalo así Eh, pues uno de mis compañeros Trabajamos nosotros Da tiri tira Tiri tira Y nos dice Esas mujeres Que están allá La quiero ganar A bailar Y nosotros decimos Hermanos Eso está en la mesa principal Son desobedientes Y es el que la va a bailar Que la va a bailar Fue En un descuido Se nos fue Y fue a la mujer A bailar Parece que la mujer Por no ser Del contacto Del contacto De Le digo Vamos a bailar Por el tipo No la voy a bailar La mujer en general Ay, la mujer en general Porque jaló Oh, padre Buenas Buenas, Ochi Estos son los clásicos De la fiesta de navidad Dime Ochi, yo trabajaba En una compañía De unos extranjeros Colombianos Sí Ochi, mira Yo no lo he recibido Al final de la fiesta Nosotros nos quedamos Todos boca abierta Ese tipo estaba recogiendo Todo lo que sobraba De la pequeña No Presidente Echándola En botellitas de agua Para la fiesta azul No No Oye Él me dio una bola Ochi Y esa siete de atrás Eso pareciera un guacal De vaina Como diez botellitas De cerveza No, no, no Pero qué bárbaro Dios mío Cuño, bigote de cerveza Sí, bigote Nunca bigote No, no Yo quito bigote de cerveza No Bigote de whisky Sí Sí Si quedan Dos, tres dedos De whisky Está bien Una palopitita Sí, sí Para tú meterle Una tapetita Sí, pero Bigote de cerveza ¿Es pequeño? No Señores Ay, que está demasiado desesperado Por los resumen No, pero ¿y cómo va a ser? La cerveza no da lujo a usted ¿Sí? No, no La cerveza no da lujo a usted Es que hay que pegarse de la botella Sí Trae una babita Sí El whisky dog No, no, no Yo lo quería decir Y la gente del buffet Que se llevan comida para llevar Ay, le ponen ser Pues yo no entiendo Yo vi uno que saca una funda ¿Cómo la funda? Una funda Porque Yo no sé Por eso es que no ponen En base plástico En la fiesta Son de porcelana De vidrio Ah Pues la gente Y yo no sé ¿Cómo es que llevan? O sea En la cartera Yo vi una doña Echando No La abren dentro Y la bacean Yo lo que sí he visto Es gente Es metiéndose patelito en saco Sí Ah, sí Patelito en saco Y de los pacitos Y de los pacitos De bufón En el bolsillo No, no, no 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 A una señora Se le cayó De una bufanda Yoji Yoji Un litro No Un litro De una bufanda Ah Ella Estaba revisando ¿Cómo es? Estaba revisando Era el Dugan de antes Que la botella era larga Sí Que la botella era larga No era la redondita que hay ahora En la presentación anterior Complicada para los tramos Y ella La cartera era como pequeña Y no podía Y para no pasar la vergüenza Ella Pechito parado Ay Y la disparada Nos vamos No, no No recogas al marido Y el tipo No recogas nada Y arrancaron En el carro Le dijeron Mami Ella volteó Cum Cuando yo con la bufanda El litro No Dios mío No Esa es otra Porque hay sitios Que tú no puedes Que la botella te la cambian Con la vacía El camarero no puede cambiar la botella Si hay una en la mesa Y para cambiar Tienen que llevar la vacía Mira la vacía Para evitar eso El trasiego El trasiego del posto La gente dice Ponme dos para llevar Para llevar Para la casa Y hay que se llaman El de solden grande Y el que bebe Que le da consejo Asistente del jefe Ese día Como usted diga Yo estoy aquí Y el señor animador Le dice Que mueva la tómbola Que no hemos sacado Que no se ha ganado nada Muevela bien Que el departamento No se ha ganado nada El departamento Mueve la tómbola El departamento Exactamente Y es como dice Carlos José Por aquí Dice que A la alegre del departamento Después del par de tragos Le da con bailar Con la supervisora Si Es peligroso eso Cuando a mí me obocean En la rienda Mueve De abajo De abajo Yo le digo Y si tu número Está arriba Ay Si pero puede ser El que nunca se ha sacado Nada Siempre dice Que azaroso Yo no lo saco Eso como el que juega Por necesidad Echa la culpa Tú sabes Que animar Una fiesta de navidad Tiene su código Si Los códigos Se dedica A los roces Esto va a llegar ¿Cuáles son los códigos? Ni que esto va a llegar Y se va a deparar Usted tiene que ir Tanteando la temperatura Ochi Lo más desesperante De tu gente Animación Ochi 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 La gente de almacén Un saludo Un saludo Un saludo Ay Es verdad Albert Mena Albert Mena Las saludo No van papás No Así si no Oye Y fácilmente Tú caes en un gancho No pero es verdad No te vale Ochi No te vas a reír Yo vine a meterriendo Yo vine a meterriendo Tú no te vas a reír Y fácilmente Tú caes en un gancho Pero que donde dejaste a Ochi Que no es el hombre Tiene su casa Acostada No es el hombre Tú no eres el hombre Y tú sufrir Sí Sí Solo tenía que traerte a Correa Sí Oye A ver A ver Qué fuerte y saura Oye Sí Sí Y la gemela Oye Oye Y la clásica pregunta Que si la risa De dos Ochi De verdad Y es verdad Que él se ríe así Hay una compañía grande Ajá Que le quita las tapas A los litros ¿Cómo que le quita las tapas? Te lo ponen en la mesa Sin las tapas El otro lo puede llevar En cartera ni nada Tiene que darle ahí Oh Y hay uno mendugo Y hay uno mendugo Que llevan tapas Malo En serio Tú sabes que hay una canción Que emborracha a mujeres En la fiesta ¿Cuál? Que se lo beba Y caen más las tiguesas Yo he visto dos ya ¿En serio? No, no Yo te digo Buenas 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 Ochi Que guapé la tómbola La tómbola Buenas Y así con nosotros Renunció uno Que renunció uno En la fiesta Sí Porque ahora Están cogidos Que todo lo que pasa En la fiesta Lo van grabando Sí Y lo grabaron Cuando se escribió En el porta plata Y para ellos Se tenían que verlo de lado Porque la cara Le daba tanta comida Lo grabaron Silviéndose Buenas Hazlo buenas Se cayó buena No hay nada más Desesperante Que esperar a la rifa ¿Cómo esperar a la rifa? El que se va Y se da un premio Lo pierde Estoy con los miedos Ay sí Tú sabes que Donde yo trabajaba Esperar a la rifa Esperando la rifa Oye La fiesta La fiesta aquí Y la piscina Pero no era para que nadie Se bañara Sino que el lugar Tenía una piscina Oye Como a las 7 de la noche Empezaron los tigres A tirar gente Para la piscina No Con la mala suerte Con la mala suerte De que empujando a uno Empujaron a Albert Y Albert jaló Al que tenía al lado ¿Tú sabes quién era? El jefe No Con todo y celular No Con todo y celular Si yo por ejemplo Estoy en una fiesta O sea Que todos nosotros Somos muchos Es un elenco Si me encontré a alguien Que era amigo de usted En la infancia Y se dio para el trago Ya yo me jodí Bueno Si Bueno Yo me encontré con uno Que empezó con Albert Mena Con Brea Frank Brea yo de San Cristóbal El duro era yo animando Oye Oye Ahora Y yo bajaba y decía Le preguntaste a Brea Dile quién es Gerard Él sabe quién es Gerard En San Cristóbal En la fiesta De los colegios Éramos Brea Y yo Y que tú eres ahora No soy operario Aquí en la zona Si el duro era él Mira A propósito de gente Que se llamaba cosa En los sacos Es verdad Aquí había una persona De alcurnia Que la vejez Le cogió con eso No Si señor Si señor Yo creo que si Si señor La vejez Le cogió con eso Un tema de vejez De Alzheimer Y eso Hubo un camarero Que lo iba a arrebatar Y entonces Al camarero lo agajaron Deje ese señor Que ese es el dueño De medio país Si Aló Buena Buena Muchachos Yo duré ese año Una empresa licorera Y yo vi de todo En esa fiesta Vamos a ver Mira Las mujeres Iban con una cartera Que parecía mochila Y era para llevarse El ron ahí En botella de la grande De agua Porque la bienvenida De entrada Era un litro De cada variedad En la mesa Era compartida Tu sabes Para un grupito Claro Y uno se sacó Un premio Y ya lo habían sacado Borracho Que parecía un 111 Porque iban 3 en línea Y en el medio Y cuando cantaron El premio El último premio De 200 mil pesos El tipo no estaba ahí Ya Borracho Lo sacaron Dios mío Increíble No, 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 no Rafa Rosario Rafa Rosario Le contó hasta 10 Ahí todo el mundo Le puso la mano En la cabeza Dios mío Cuántas cosas Dios mío Cuántas cosas Pasan Realmente En las actividades De Navidad Es el mismo golpe La tarde está nubladita Nubladita Parece ser que pues Una brisita Está como frito Y llovió Por un pedacito Está frito Está frito Está frito Es el mismo golpe Cabrón Cabrón Cabrón